Buenas tardes chicos y buenas tardes, espero que estén muy bien chicos, vamos a seguir con nuestra clase ya, estamos viendo los pronombres, he estado viendo sus cuadernos chicos, muchos de ustedes lo han hecho super bien, muy bien han formado sus oraciones, otros nos ha costado un poquito, nos hemos equivocado un poquito, pero creo que no les ha quedado muy claro lo que son los object pronouns, ya, antes de continuar con los object pronouns debemos aprender bien los object pronouns, lo que vimos primero, por eso vamos a repasar, vamos a repasar los object pronouns para poder entender super bien los object pronouns, ya, vamos a escribir subject pronouns, porque ustedes ya saben como se escribe, y debajo vamos a colocar este pequeño concepto que les he traído, dice, se puede usar o se pueden usar para representar un sustantivo sin usar el nombre propio o específico de la cosa, lo copiamos ya, se puede usar para representar un sustantivo sin usar el nombre propio o específico de la otra cosa, muy bien chicos, a ver, acá nos dice representar o puede ser reemplazar, ya, por ejemplo, a ver, yo voy a empezar con ese ejemplo, ya, yo voy a agarrar she, ustedes ya saben cuáles son los pronombres, ya lo hemos visto, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, en inglés, I, you, he, she, it, will, they, very good, ya, yo les quiero poner el ejemplo de she, yo los voy a tomar a ustedes como ejemplos, ya chicos, miren, vamos a ver, a ver, she, ¿qué es she? ella, muy bien, supongamos que Fabiola está conmigo y ustedes están a mi costado y yo la señalo, yo digo, Fabiola es mi estudiante, yo les digo a ustedes, chicos, Fabiola es mi estudiante, ya, pero Fabiola para mí es muy largo, Fabi, tu nombre es muy largo, puedo decir Fabi, pero si yo quiero reemplazarlo con un subject pronoun, ¿qué digo? Fabiola es mi estudiante, en inglés, Fabiola is my student, ¿cómo haría para que este más corto? ¿qué palabra reemplazaría a Fabiola? Porque en este caso tenemos que reemplazar al nombre propio, ¿cuál es el nombre propio? Fabiola, muy bien, ¿qué palabra uso para reemplazar? Fabiola, Fabiola es mi estudiante, ella es mi estudiante, muy bien, y en inglés, ¿qué palabra, cuál de estos subjects pronunciaría? She, very good, yo reemplazo Fabiola por she, ya no digo Fabiola, la señalo y digo, she's my student, ella es mi estudiante, muy bien, ahora supongamos que, a ver, ahora con Alessandro, Alessandro, prepárate, supongamos que yo lo veo Alessandro así de lejos y digo, Alessandro también es mi estudiante, pero Alessandro es muy largo, a ver, ¿qué palabra usaría para reemplazar Alessandro, para reemplazar el nombre propio? Usaría un pronombre, ¿qué pronombre le va bien Alessandro? A ver, we, no, ¿qué pronombre usaría? Very good, usaría he, él, no, yo ya no digo, Alessandro es mi estudiante también, no, yo digo, he's my student too, he is my student too, también, él también es mi estudiante, very good, ahora yo tengo, por ejemplo, aquí, ah, ya, ese de aquí, miren, la televisión, yo les dije que ahí se refiere a, a cosas, en tercera persona, a cosas, por ejemplo, yo digo, la televisión está muy cara, uy, la misa quiere comprar una televisión, una TV, pero está muy cara, la televisión está muy cara, yo digo, la televisión is expensive, si yo ya no quiero decir televisión porque, uy, es muy largo, o quiero ponerle otro para, para cortar mi oración, ¿qué le puedo colocar? ¿qué palabra uso para reemplazar televisión? Tengo que usar, ¿qué cosa? Un, un pronombre, ¿qué pronombre uso en este caso? Televisión, una cosa, refiriéndome a una cosa, este de aquí, it, very good, ya no digo, the television is expensive, sino señalo y digo, it is expensive, it is expensive, eso es caro, very good, ahora supongamos que yo estoy con Luana, ¿ya? Luana está acá a mi costado y yo digo, Luana, Lu and me like chocolate, a Luana y a mí nos gusta el chocolate, Luana and me like chocolate. Para ya no decir Luana y yo, a Luana y a mí nos gustan los chocolates, o Luana y yo, ¿qué puedo usar? ¿qué palabra uso para reemplazar Luana y yo? ¿qué palabra uso? Uso un pronombre de Nagoya, ¿qué pronombre uso para reemplazar? Porque muy largo es, ya no quiero decir algo muy largo. Uso will, nosotras, porque me estoy refiriendo a Luana y a mí, cuando yo me incluyo es porque estoy hablando de, ¿de qué pronombre? Nosotros. Muy bien, chicos. Ahora supongamos que está Aidan y Enzo lejos, y yo también digo de nuevo, Aidan y Enzo are my students. Aidan y Enzo son mis alumnos. ¿Qué pronombre uso? Yo no quiero decir Aidan y Enzo porque es muy largo, ya, quiero reemplazarlo con un pronombre. ¿Qué pronombre uso? Sin ver, sin el plazo. ¿Qué pronombre uso? Who knows? They, porque they es ellos. Muy bien, yo digo they are my students, ya no digo Aidan y Enzo are my students, sino they are my students. Miss, yo tengo una pregunta, y si me refiero a dos chicas, porque usted está diciendo de dos chicos, dos varones. Y si yo digo chicas, ¿cómo lo hago? Porque él en inglés es he, y ella es she. Ah, miren, they are the same. Es lo mismo para mujer y para varón. Yo digo Ashley and Aiza are my students too. Ashley y Aiza son mis alumnas también. Ashley and Aiza. ¿Qué pronombre uso? They, porque they le va tanto para varón como para mujer. Very good. And you, I have here a Estefanía. Tengo a Estefanía también. You, yo le digo Estefanía, eres mi estudiante. Estefanía, eres mi estudiante. Yo ya no quiero decir Estefanía, eres mi estudiante. Ya, de frente. Lo reemplazo. ¿Qué palabra uso para reemplazarlo? ¿Quién me dice qué palabra uso? You, que es tú. Estefanía, tú eres mi estudiante. Pero yo no digo Estefanía, de frente digo tú eres mi estudiante. You are my student. Lo reemplazo, reemplazo el nombre propio, porque aquí me dice esto. Reemplazo el nombre propio por un subject pronoun. Estefanía, you. Alessandro, me refiero a un varón. He. Fabiola, me refiero a una chica, una mujer. She. Me refiero a una cosa, the television. Puede ser la television, puede ser el sofá, el sofá, puede ser la radio, la radio. It. Una cosa, it. En algunos casos usamos animales también como it. Pero supongamos que yo estoy hablando de un animal mío, algo que me pertenece, algo que yo quiero bastante. Ya no le uso it. Si es varón, le coloco el hi. Y si es hembra, si es macho, le coloco el hi. Y si es hembra, le coloco el she. Pero por lo general, cualquier animal que no conozcamos, le decimos hi. Pero si es nuestro animal, algo que queremos mucho, algo que nos pertenece, le colocamos hi or she. Depende. ¿Ya, chicos? Ya. Y si yo digo Luana y yo, nosotras, cuando yo me incluyo, we. Very good. Ada, Menecio, Ashley, Alexa. Al revés. Igual. They. Ya, chicos. No se olviden. Vamos a reemplazar los nombres propios por un pronombre. ¿Ya? Solo vamos a copiar esto. Espero que les haya quedado muy en claro. Vamos a copiarlo. Esto es nuestro cuaderno y me lo mandan para poder revisarlo. Ya, chicos. Take care and goodbye.